Mr. And Vuelve Hey DJ Shecky John Black El Ritmo Records El M-E-D-A-L-E Mr. And DJ Shecky John Black Viper Esta es la noche del party Que se conecte en tonal Que va a todo el mundo de mi party Para que lleguen al party Esta es la noche del party Que se conecte en tonal Que va a todo el mundo de mi party Para que lleguen al party Ya les hace y cálense Las invito otra vez Un estilo fresco, relajao Miren ya llegué Soy el capitán, el anfitrión de esta fiesta Y es que no le guste pues te digo aquí no entra Y que no llamen babilar esta noche Porque hoy vamos a seguir Así se formó una pelea Y que no llamen babilar esta noche Porque hoy vamos a seguir Con toda pa mala que sea Es una noche calurosa Veo los gánsters y chicas hermosas No sé cuál de todas ellas me toca Pero me fijo por la más preciosa De fresco vino, la y pito una copa Y me presento John Black, mamazota Sé que deseas de mí otra cosa Después del party nos vamos con todas Esta es la noche del party Que se ponen en punani Que se ponen en punani Llamo a todo el mundo de mi party Para que lleguen al party Esta es la noche del party Que se ponen en punani Que se ponen en punani Que se ponen en punani Solo borracha pa' que me lo suelten fácil Y yo la vi con mini, mini Y pedí que esa noche solo fuera para mí Y hacia allá me fui Con cara de ternero y sonreí Y ella volteó como con cara de que sí Sí, cómo no, dele usted primero Mientras yo me tomo un trago Y observo bien su trasero Que lo tiene grande y voluminoso Así que se ve hermoso Déjeme tocárselo, me siento ansioso Nervioso, me está poniendo sudoroso Ábrame un espacio para acosionar mi trozo Y avíseme si nos vamos ya de aquí Morena sexy, déjame olerte el panty Esta es la noche del party Que se ponen en punani Que se ponen en punani Que va a todo el mundo de mi party Para que lleguen al party Esta es la noche del party Que se ponen en punani Que se ponen en punani Que se ponen en punani Para que lleguen al party Con esta anguela Levanten las manos que el piper quiere verla Este es el party, solo quiero tenerla Y someterla, y someterla Muéstrala y agárrala De nuevo sometela Muéstrales que tú eres el que la va a hacer su prieta Que no se quede quieta Tu cintura aprieta Rosala de espalda, que no sea tan discreta Que estudiara su creta como andar en bicicleta Y luego que la existe, de seguro no se suelta Y que nos llamen Babilán esta noche porque hoy vamos a seguir Así se forma una pelea Y que nos llamen Babilán esta noche porque hoy vamos a seguir Con toda más mala que sea Dame un paso más Dame un paso más Dame un paso más Suena fuerte y dura Una requisa más Una requisa más Una requisa más Amarrada y con seguro Bate la vuelta a guiar Bate la vuelta a guiar Bate la vuelta a guiar Y pon aquí tú Y que nos llamen Babilán esta noche porque hoy vamos a seguir Así se forma una pelea Esta es la noche del party que se pone temporal Si, vengan aquí Estamos con el temporali, ya acabamos el mundo de Mali, para que lleguen a Paris. Pero así entenden, esta es la noche de Paris, que queremos el temporali para que lleguen a Paris para que lleguen a Paris. No tengo nada que me gustaba porque cantemos que comer, nosotros juntos. Actos más, para que lleguen a Paris, carnista para la estrella adоты. Pero así entenden, ya acabamos el último miro no por el descanso o con mujeres chatas y ya esperamos el camino en la liegt. Gracias.